señores continuamos aquí con el desarrollo de este espacio nos sentimos súper contentos de tener al profesor de nuevo aquí en el programa velar niño ramírez morillo abogado politólogo y tenemos que comenzar el proceso de análisis de todo lo que se está dando dentro de las organizaciones políticas rumbo a las elecciones del 15 de mayo saludos profesor buenos días mi son y buenos días pueblo dominicano gracias una vez más por la honra que me concede de llegar a los hogares a través de este programa profesor nosotros estamos iniciando prácticamente el año porque estamos en el primer mes del año cómo van las cosas hasta este momento dentro del panorama de ver lo que está pasando en el prm lo que está pasando en alianza país en el partido de la liberación dominicana en todo lo que de una u otra forma forman parte de este proceso que vamos a ver los resultados el 15 de mayo bueno lo primero es que el sistema de partidos está en un momento de resquebrajamiento se inició esto hace prácticamente más de una década y el proceso sigue avanzando la indefinición de candidaturas tiene que ver con el deterioro de los partidos políticos todavía inclusive la inmensa mayoría de los partidos de oposición no tienen escogido los candidatos en las plazas congresuales y municipales más y me cuando el marketing político lo que indica es que cuando tú vas a postular algo alguien nuevo es aconsejable escogerlo con mucho tiempo de anticipación al proceso y ya estamos prácticamente a menos de cuatro meses para las elecciones y son muchas las provincias donde no saben a cuáles personas serán postuladas para los puestos de senadores y alcaldía hasta ahora el plder que tiene la boleta ya más conformada puesto que tiene todas las candidaturas a senadores definida así como más del 90 por ciento de las candidaturas a la alcaldía y las diputaciones vamos a esperar para ver si en términos de dos semanas las boletas electorales se completan para que la campaña formalmente empiece porque si no hay boleta electoral definida no puede haber campaña electoral porque no hay a quien mercadear no hubiese como más cómodo que ya los dominicanos supiéramos por ejemplo la candidata vice de tal partido de fulana o el candidato hembra varón importa o del prm de las organizaciones políticas que vea ya conformado todo a esta fecha lo que sucede que la escogencia de candidaturas vicepresidencial en todos los modelos electorales del mundo se le delega a los candidatos o candidatas a la presidencia y lo escogen en el momento que consideran oportuno es tan temprano claro que sí porque simplemente deben escogerlo antes de la fecha de inscribir formalmente candidaturas en la junta en función con los plazos del derecho electoral esa decisión de no es bueno precipitarla porque hay que partir de estudios de mercado y siempre para la vice se escogen personas que complementen debilidades de las candidaturas oficiales quienes se precipitan cometen un grave error por ejemplo como pasó con hipólito mejía en las elecciones del 2012 que escogió en un proceso interno a su compañero de boleta eso fue un grave error que de no haberlo hecho probablemente el resultado electoral hubiese sido distinto por ese lado se están manejando correctamente se debe esperar el momento oportuno para escoger las candidaturas vicepresidenciales el profesor me analiza esta parte el presidente de la junta central electoral advirtió a los partidos políticos que no inscribirán candidaturas de organizaciones políticas que no hayan elegido a sus postulantes en una convención de delegados y consideró que las encuestas o primarias son métodos que tienen un valor interno para los partidos pero ninguna valía para el organismo arbitral desde el punto de vista jurídico lo primero es aclarar que convención de delegados y elecciones primarias no es lo mismo o sea el pronunciamiento del magistrado va acorde con lo que establece el derecho electoral con lo que establece la ley con lo que establecen los estatutos de los propios partidos los partidos pueden escoger candidaturas mediante unas primarias abiertas donde participen todos sus miembros donde una en una primaria donde participen todas las personas que tienen derecho al voto o pueden escogerlo mediante una asamblea de delegados donde votan los miembros de del órgano partidario con facultad tal o sea esa noticia eso no es nada nuevo eso es lo que establece la ley y eso y si los partidos lo respetan siempre pero lo establece la ley pero en el caso por ejemplo de las presidenciales no se hicieron primarias para eso sino que fue señalado directamente por el comité no se hizo asamblea de delegados lo mismo que le está planteando porque por ejemplo las candidaturas presidenciales las asambleas de delegados es el directorio nacional de los partidos o sea en el caso del pld por ejemplo la candidatura de danilo medina fue llevada a una asamblea de delegados donde la dirección nacional se reunió en un hotel de la capital y durante horas ratificaron lo que había sido una propuesta del comité político eso es eso es asamblea de delegados pero dice la junta hoy que por primarias no 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 ellos dicen asamblea de delegados o primarias porque una no reemplaza la otra los partidos tienen opción de coger ambas y eso lo deciden los órganos máximo de dirección partidaria y las comisiones electorales cuando se habla del artículo 40 de los estatutos del partido de la liberación dominicana donde dice que todo aquel que esté ahí en esa organización y que quiera participar y diga yo quiero ser para el candidato a tal posición eso no debe respetarse porque lo dice los estatutos del partido que los estatutos te dicen varias cosas los estatutos por ejemplo te hablan de el tiempo que tú debes tener de militancia para optar por una candidatura que hablan de los procedimientos de elección interna de los candidatos y de los directivos partidarios los estatutos del pld son muy precisos y establecen inclusive cuotas al comité político y al comité central de la organización para completar boletas en un porcentaje importante y esa parte aquí los partidos la manejan bien lo con mucho cuidado porque inclusive siempre se han cuidado mucho de eso uno de los sistemas electorales donde menos han sido invalidadas candidaturas en américa latina es en el sistema electoral dominicano ahora bien aquí nosotros tenemos un vacío en el sentido de que hace falta un código electoral entonces como no hay un código electoral lo que rige el procedimiento de escoger la candidatura es los estatutos de las propias organizaciones porque la propia ley electoral aborde el tema de manera colateral no de manera puntual precisa y objetiva y por eso el planteamiento de roberto rosario que nosotros lo hemos venido y de más de una década planteando la necesidad de un código electoral que unifique procedimientos de cogencia de candidaturas y de puestos de dirección en las organizaciones partidarias profesor hemos visto en innumerables oportunidades las declaraciones del dirigente del pld el doctor hipólito polanco y él dice que como aquí no le ha funcionado los organismos a los cuales él se ha dirigido ya él se dirigió a los organismos internacionales porque él vive abogando porque no se le reconoció ese derecho de ser precandidato presidencial dentro de su partido como usted ve esas decisiones del dirigente hipólito polanco lo primero es que a él el pueblo dominicano no lo conoce en más de uno veintinueve por ciento porque en los estudios de mercado él no sale yo siento entiendo que él tiene un derecho a promoverse como lo está haciendo porque inclusive me precedió a mí en este importante programa de televisión esa es una estrategia que cualquier ciudadano puede incurrir ser en un partido político y comenzar a objetar procesos internos para llamar la atención de opinión pública y producir noticias para mí se trata sólo de eso en el caso profesor de que él dice y lo porque uno se da cuenta como medio de comunicación porque si usted habla de una supuesta primicia cuando llegue este momento nos vamos a dar todo cuenta si usted tenía razón o si hablo por hablar él dice que el 31 no va a estar león el fernández en la proclamación del presidente bueno yo pienso que leonel va a estar hasta donde tengo conocimiento la fecha fue escogida petición de leonel fernández dije que por los compromisos internacionales que continúa leonel en su periplo internacional tampoco va a estar leonel va a estar en la en el lanzamiento de la campaña de danilo y en las actividades más importantes de la campaña lo que leonel no debe es encabezar un frente de campaña como están planteando algunos en qué sentido la campaña no le conviene a leonel fernández no le conviene a danilo medina y no le conviene al pld leonel debe participar sólo en actos solemnes pero el lanzarse a ruido político a recorrer el país parmo a parmo a subirse una camión están planteando algunos de sus seguidores eso sería un desatino y sería un error grave para su carrera de cara al futuro como politólogo usted porque lo considero un error profesor bueno lo primero es que leonel todavía tiene una tasa de rechazo muy alta tiene un negativismo muy pronunciado y si leonel se pone en escena en el día a día toda esa efervescencia y todo eso se va a pronunciar y se va a incrementar de nuevo lo que procede en su caso es el bajo perfil pienso que él debe seguir en esos escenarios internacionales y debe dejar que muchas cosas se olviden por tanto a él no le conviene ni le conviene a la candidatura de danilo ni le conviene al pld que él esté en el día a día del proceso como quieren algunos de sus colaboradores en el 2006 danilo perdió de leonel y en el 2008 danilo no estuvo en la campaña aunque todos los colaboradores de danilo estuvieron en la campaña fue una buena estrategia de danilo medina por tanto en ese en ese momento danilo medina era como de perfil bajo como que ni fu ni fácil estaba o no estaba no pasa nada de perfil bajo no lo que pasa es que cuando tú te maneja en un proceso tú tienes que tener una visión estratégica leonel ha sido tres veces presidente de la república leonel por más de una década fue el principal liderazgo de la sociedad dominicana él debe cumplir con su rol de presidente del pld pero también tiene que ponerse en su puesto tiene que ponerse en su lugar leonel no puede comportarse como un dirigente común por ejemplo cuando yo venía ahora camino acá a este programa venía escuchando la radio y encontré a un señor de santiago que dijo del pm que acaban de hacer una propuesta para que hipólito mejía domínguez ser candidato a senador de santiago o sea es increíble lo que vemos la república dominicana primero porque los colaboradores colaboradores cercanos de los líderes no cuidan a los líderes no entienden la dimensión y error que deben tener los liderazgos en los sistemas democráticos por tanto yo espero que leonel se maneje con mucha inteligencia al respecto si tiene el pld vamos a ponerlo sobre la mesa pero eso es todo para que usted no lo vaya diciendo usted es el experto aquí en este programa viene el 31 y pasa lo que pronostica hipólito polanco de que otra vez leonel fernández no puede estar por sus actividades en el exterior eso no le manda un mal mensaje a la clase peledeísta o no voy a decir de otro lado porque a los peledeístas que le mortifica eso no es un mal mensaje que diga pero nuestro líder no está aquí claro porque el pelede se ha caracterizado siempre por mandar mensajes de unidad entonces la presencia del comité político en pleno del comité político cuyo presidente leonel fernández en esa actividad de arranque oficial de la campaña es muy importante yo pienso que estarán todos los miembros del comité político en ese acto de mucho formalismo y de mucha importancia simbólica para el proceso escuché el otro día al al presidente un periodista le preguntó en una actividad el presidente va a estar leonel fernández en su proclamación y entonces él se puso como medio tenso y dijo el comité político estará claro como como leonel forma parte del comité político danilo no puede hablar por leonel y danilo es el presidente de la república y principal líder del país el leonel habla por leonel y responde por sus responsabilidades hasta ahora ha sido un político con mucha madurez y con mucha responsabilidad pienso que además el pld tiene ya el nivel presidencial definido aquí ya la campaña danilo la hizo y aquí lo que se espera es el 15 de mayo ya para ratificar una vez más su elección esos estudios de mercado que van a seguir siendo publicado en este mes certifican la tendencia que habíamos dicho desde hace más de un año que nos apuntamos a un proceso donde danilo es probable que gane con más del 60 por ciento de los votos profesor esa parte de las encuestas no será lo que tiene disgustados a esa parte que controla el doctor leonel fernández reina que la parte de danilo diga nosotros estamos ganados entonces nosotros dicen como para que nosotros lo necesitamos a esto si estamos ganados lo que pasa que el pld eso se maneja de manera diferente en el sentido de que no no está correcto pero los leonelistas son candidatos o sea los senadores de leonera están todos en la pero está correcto que si usted y yo vamos en un grupo yo le diga yo gano sin ti es que es semántico no se dice que se gana sin nadie porque ahora cuando danilo está recorriendo el país y está proclamando era endosando la popularidad a los senadores ahí están los de leonera incluidos ese proceso se maneja con mucho criterio con mucha responsabilidad esa lucha de tendencia es un asunto ya del pasado pero está mal bueno pero es que es que la cosa es semántica como se interprete yo es decir porque los danilistas en cualquier sitio a mí me lo han dicho en lugares que leonel y leonel nosotros no necesitamos leonel eso no está mal pero es que eso no se debe decir así ahora yo lo que digo como académico es que danilo tiene las elecciones ganadas eso ya no tiene vuelta atrás porque tiene un nivel de confianza de credibilidad y aprobación por encima del nivel de popularidad aunque leonel no demuestra de que está la moda pero es que el candidato es danilo leonel no tiene que andar agarrándole forder a danilo ni detrás de danilo leonel tiene un rol como líder y danilo tiene otro como presidente y como candidato pero es que entiendo que debemos llevar la comunicación política algo más sustancioso más importante eso que provoca eso que provoca en los leonelistas de que digan no pero mi líder está atropellando eso es irrelevante tú no puedes manejar un proceso de educación a la opinión pública nacional partiendo de egos de liderazgo no 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 eso hay que dejarlo de lado tenemos que entrar a lo temático al interés colectivo al plan de nación a las propuestas de los candidatos a la visión de futuro los ruidos los ruidos tradicional la intriga que ha minado y obstaminado los procesos de la campaña ya es hora de que nosotros lo soltemos en banda es decir una cosa profesor por ejemplo el ruido que está provocando dentro del prm lo que está producto de la decisión del tribunal superior electoral con el caso de feyo su verbí eso no afecta al prm es pero lo que pasa es que ya es un asunto de derecho no soy sí pero eso no afecta a la candidatura desde presidencial de luis abinader porque que el prm viene de una división del prd y todo eso se ha debatido en el tribunal electoral los pereme y está no tienen cultura política para aplicar democracia interna o sea es si el prm como partido no ha podido cuajar es porque el prm no representa nada nuevo nada novedoso el prm es el fraccionamiento de una organización que fue incapaz de arbitrar procesos intrademocráticos donde quiera que ellos vayan le va a seguir sucediendo lo mismo entonces eso es lo que nos trae al punto inicial necesitamos un código electoral para ayudar a los partidos políticos es profesionales y las situaciones difíciles que no lo habíamos visto nunca yo nunca lo había visto en la edad que tengo dentro del pld de ver dos muertos en un proceso desde las convenciones que se realizaron ver las impugnaciones más de 300 ver sectorizado este sector es mío este sector es de aquel este sector es de fulano nunca se había visto eso eso no afecta a una candidatura presidencial eso afecta ese un indicador claro de que el modelo de partido se está deteriorando mucho ese es un indicador obvio de que la calidad se está reduciendo esa es una señal de que tenemos que hacer una reingeniería del sistema de partido urgentemente porque ya pasó en el pld lo de la muerte pero había pasado en los procesos internos de todos los demás partidos entonces eso es lo que debe llevarnos a reflexionar al respecto y a darle un norte distinto a la política pero yo no digo la cúpula de los partidos hablar de eso ello se trata porque ese tema ya es objeto de preocupación nacional desde la sociedad civil en su conjunto del empresariado y de los religiosos lo que hace falta es como una visión estratégica compartida de que nos sentemos a pensar en el partido que necesita la sociedad dominicana pienso que después de las elecciones habrá que hacerlo porque los partidos son instituciones de derechos públicos financiados por el estado y son la espina dorsal de la democracia democracia representativa pienso que todo este proceso de deterioro habrá un momento que nos va a llevar a un punto de inflexión y ese punto de inflexión se está acercando todo lo que nosotros estamos viviendo aquí en el país para que usted me analice esa parte profesor de la delincuencia oye me la violencia que estamos viviendo nosotros aquí es increíble la situación de la baja de los combustibles y la inconformidad de una sociedad que dice bueno no es tan acorde a como tiene que estar y de anuncios de diciendo bueno la tarifa eléctrica no bajará nosotros no podemos bajar más la tarifa eléctrica todo eso no afecta a una candidatura presidencial eso mi oso ti hay que darle diversas lecturas porque siempre hemos dicho que el perfil psicológico del pueblo dominicano manifiesta serias contradicciones diferente al perfil psicológico de las sociedades europeas y anglosajonas que cuando se hacen los estudios de mercado y se pregunta sobre temas puntuales en esos países por lo regular más del 90 por ciento de la población piensa igual de una forma homogénea nosotros por nuestro origen de mezcla de raza españoles africanos e indígenas tenemos una naturaleza distinta por eso en el estudio de mercado más reciente de la pensión vemos como el nivel de simpatía del presidente tengo 57 y algo con una tendencia a crecer pero al mismo tiempo hoy en el análisis de hoy el 51 por ciento de la población dice que el país anda por mal rumbo entonces hay algo muy claro la persona valoran la marcha de la sociedad en un contexto y valoran el desempeño de los liderazgos en este en otro contexto contexto hay un cambio de actitud en lo siguiente ya la gente está consciente de que lo político por sí solo no pueden arreglar la situación esa es la fase previa para que se llegue a un proceso de madurez mental en que las personas y la familia definan visión y proyecto de futuro ello en función al trabajo y al desarrollo personal la sociedad dominicana está viviendo ese tránsito psicológico algo que es muy importante todo lo que nosotros estamos viviendo aquí en el país es justo y apropiado aprovechar este momento para hacerlo para evaluarlo para que usted lo haga profesor tenemos al prm tenemos el partido de la liberación dominicana y tenemos a alianza país que son las tres organizaciones políticas que aunque tenemos dos fuertes y una pequeñita todavía que podría pasar aquí con esta tercera fuerza alianza país para que provoque una tercera una segunda vuelta no es no hay segunda vuelta porque el asunto es que alianza país guillermo morena todavía ellos no han podido articular un proyecto partidario sobre el tejido social en los municipios y en la provincia estas elecciones va a haber una polarización entre danilo medina y luis abinader el escenario está a favor de danilo mucho a poco porque danilo y abinader están jugando en la misma cancha pero no pertenecen a la misma liga danilo y la lucha es muy desigual y si en marzo viene guillermo moreno ya ha subido a 8 no puede subir a 8 porque ya los indecisos están en 4 y los indecisos al final la inmensa mayoría no son indecisos lo que hacen esperar el último momento para irse con el que va a ganar o sea ahora lo más probable que abinader entre una fase de depresión y pierda su voto blando y que la candidatura de danilo partiendo de estas encuestas con mucha credibilidad aumente 4 o 5 puntos y si pasa lo inverso por eso que sea danilo medina porque siempre lo que se da es que el que está arriba baje por eso le pasó a hipólito que estaba arriba de danilo y bajo pero es que este proceso es distinto porque es que el nivel de agrado confianza y credibilidad de danilo está muy alto y dentro del pm alrededor del 8 por ciento de los que dicen que son peremeí está sienten agrado y satisfacción por el desempeño de danilo medina profesor como nosotros de manera cotidiana vamos a seguir analizando todo el panorama ojalá que usted no se me desaparezca pero nunca usted me voy a desaparecer darlo por un hecho señores que pueden terminar así de esta manera si estamos vivos estaremos aquí mañana 2 2 2 2 3